¿Qué le pasa, sobrino? ¿Penas de amor? ¿Yo? No, no conozco esa palabra, tía. No sé lo que son las penas de amor. Ay, Axel. No seas orgulloso. Tú tienes tu carácter, pero... a veces es bueno pegarse una miradita hacia adentro y ver lo que realmente... Sin sermones, tía, por favor, sin sermones, ¿ya? No son sermones, Axel. Yo sé que tú también has sufrido. Pero la Dolly no es la culpable. ¿Qué? No, la Dolly te quiere mucho. A su manera, claro, pero... no se le puede pedir más. No, sí, yo sé. Mira, Axel, lo que pasa es que... hay mujeres que... que no nacieron para ser mamá. Y bueno, la Dolly es una de ellas. Y a ella le cuesta comunicarse contigo porque los dos se ponen así como... como unas corazas que no pueden demostrar lo que sienten. Mira, a mí me da lo mismo si la Dolly siente, si no siente, si le va bien, si le va mal, me da lo mismo. Ay, pero Axel. Ella es tu mamá. Yo no tengo mamá. Nunca he necesitado una mamá. No la necesité cuando tenía siete, cuando tenía doce, cuando tenía quince. No la voy a necesitar ahora. Ahora menos que nunca, tía, Olaña. Axel. Axel, escúchame. Tengo nada que escucharte. Sabes perfectamente cómo fueron y cómo son las cosas en esta casa. No vamos a venir a descubrir ahora la... Sí, pero a lo mejor las cosas pueden cambiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Aló? Sí, sí, está aquí. Un momentito. Es para ti. ¿Va? ¿Aló? Ah, tú de nuevo. Oye, ¿cómo se te ocurre cortarme? Roto, picante, imbécil. Oye, madura. O sea, crece un poquito, Axel. Si publiqué lo Rodrigo, fue porque... No me interesa tu Rodrigo. Déjame tranquilo. Chao. ¡Axel! ¿Sí que no sabés tocar la puerta? He pensado que las reglas de educación entre tú y yo se habían ido al tacho hace tiempo, ¿no? Yo no te tengo paciencia, Fernando. Así que, por favor, entregale tus papeles a la Isadora y andate a tu casa. ¿Cómo va el romance? Chancho, lo estamos pasando bomba. Pero me supongo que eres tú la que manda, ¿no? La que manipula. No seas ordinario, querido. Dejémonos de cuentos, Agatha. Tener una relación de pareja siempre hay dos personas. Una que manda, la otra obedece. Gino te obedece bien, ¿no? Por favor, ándate inmediatamente de mi oficina si no quieres que te tire este silicero por la cabeza. Ten cuidado, Agatha. Con mucho cuidado con lo que haces. Estoy esperando cualquier cosa tuya. ¡Bes! Hace cuatro años que no fumaba, flaca. ¿Por qué? ¿Por qué caíste tan bajo? Pero, Mabel, si yo no hice nada malo. A ver, espérate. Parece que yo no me expliqué, bien. ¿Quieres que hablemos claro? Perfecto. Vengo de la casa de la Silvana. Sí, hablé con ella. ¿Qué te dijo? Me hizo darme cuenta la clase de persona que eres. Y en este minuto, no sé quién está más enferma, si ella o tú. Pero, Mabel, no me traté así. Yo estoy muy débil, tú sabes, por todo lo que ha pasado. Por favor, no te hagas la víctima porque voy a vomitar. Tú no tienes ninguna clase de sentimiento. ¿Por qué le hablaste de mí? Pero si yo no le hablé de ti a la Silvana. Ay, por favor, sabía lo de las cartas, sabía todos los recuerdos que yo tenía guardados durante todos estos años. Bueno, pero eso no es tan terrible. Ah, no es tan terrible, fíjate. Claro, porque son mis recuerdos y no los tuyos, ¿no es cierto? Mira, en este minuto, flaca, quiero que te vayas de mi casa. Me hace pésimo estar contigo. Pero, Mabel, tú sabes que yo te quiero mucho. Nos conocemos desde que teníamos cinco años. ¿Cómo vas a dejar que la Silvana no se pare? Bueno, una pena. Lo deberías haber pensado antes, fíjate. Mira, yo tenía otra amiga. A ti no te conozco. Bueno, fue porque ella me obligó a cambiar. Mabel, no puedes dejarme sola ahora. Tienes que ayudarme. La Silvana se quiere vengar de todos nosotros. Tienes que ayudarme a prevenir a los demás que se cuiden. Pero, ¿cómo? La Silvana no se va a quedar tranquila hasta que nos armen la vida como más nos duela. Ella tiene una estrategia distinta para cada uno de nosotros. Lo que más me asusta es que tanto tú como yo estamos destruidas en ese plan. Ya volvemos. Camiones militares protegen las calles que conducen al Palacio Presidencial desde las 9.05. Las calles están prácticamente desiertas. La gente hace grupos aquí en las esquinas. A lo lejos se divisan militares. Se oye el ruido de las balas. Son ametralladoras calibre 30. Desde moneda y bandera. Esta es la visión del sector que corresponde frente al Palacio de Gobierno. No se ve absolutamente nada. Sin embargo, se siente constantemente el fuego de armas de distinto calibre. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando. Son tiros al aire. Da la impresión de que los militares no desean de que la gente haga grupos. Aquí en las calles no hay ninguna información. Las radios se remiten. Ahora cuando faltan 10 para la mañana algunas informaciones de un fotógrafo o camarógrafo no estamos seguros que murió frente al Club de la Unión hace pocos minutos. Estas son las últimas imágenes que recogió el corresponsal argentino para la televisión sueca Leonardo Henriksen en pleno alzamiento militar. Fue el registro de su propia muerte. El momento es demasiado duro y la responsabilidad que tengo me obliga a pedir más que nunca que el pueblo comprenda cuánto espero de su serenidad y de su firmeza. Deseo rendir homenaje a los que han caído que hay extraordinarios daños en el Ministerio de Defensa. Un tanque derrumbó la puerta y se disparó dentro del Ministerio el cañón de ese tanque y hay numerosísimos impactos en el fronte del edificio de la misma manera que hay más de 500 impactos en la moneda. Hay una frase histórica respuesta a la insolencia de los sublevados de los sublevados. Dígale lo que dijo la historia. La guardia muere pero no se rinde ¡Mierda! Solo en Red la televisión de nuestras vidas Hoy en Red Grandes Momentos Estás viendo Fuera de Control Acción Fue una noche inolvidable para todos nosotros tanto para los que estábamos adentro de la fiesta como también para las personas que estaban afuera sin poder entrar La importancia se debía a que era la primera vez que en este país se hacía algo así Buscábamos provocar con cultura con una manifestación artística nueva, diferente Y lo más importante de todo no darle ninguna concesión al sistema ¿Qué significó para ti Terciopelo? Anaí Terranoa Terciopelo significó cambio quiebre revolución vanguardia y amor mucho amor corten ¿Cómo te fue? ¿No me vas a saludar? Sí Preciosa dame algo para tomar que ya me están empezando los temblores de negro No, no, no todavía no, Axel yo te necesito sobrio esta noche Oye, ¿no te pongáis para tener lista conmigo? ¿Conmigo no? ¿Ok? Ya Cuente ¿Qué pasó con Duarte? La verdad es que no pasó mucho Cuando llegué estaban empezando con las filmaciones así que él estaba como bien ocupado En todo caso sabe que tú me mandaste ¿Qué? ¿Sabe? ¿Cómo sabe? No sé, no tengo idea Ah, típico que tú dijiste alguna estupida y se dio cuenta No, Axel, no Traté de ser lo más honesta posible Imagínate que hasta le dije que quería actuar en su película ¿Y qué te dijo? Me dijo varias cosas Una bien importante Fíjate que te mandó un recado ¿Qué? Dijo que no te volvieras a acercar a la Silvana ¿Hace cuánto tiempo que no la ves, Axel? Esta es culpa suya ¿Quién la manda a llevarse a Larón a una casa extraña? Trini, te juro que todo el mundo lo trató Regio Yo sabía que esto iba a pasar porque hay arriba y hay abajo y porque si el arriba y el abajo se confunde queda la mansa acá Calamidad, señora No, no entiendo ¿De qué estás hablando? De usted No se haga la sueca conmigo Yo la he visto y la conozco hace más de 15 años y me sé cada una de sus miradas y he visto con qué ojos mira mi primo Oye, Trini tú me estás insultando mujer Pero ahora a él no lo va a explotar como lo ha hecho conmigo No, señora él es libre y ojalá que no vuelva nunca más a esta casa Ay, Trini tenemos que encontrarlo tenemos que buscarlo ¿Así? ¿Y para qué? Para ponerle un terno y sacarlo a pasear Como las viejas cuicas como usted Anda, anda a abrir la puerta Va, eso me tiene para abrir la puerta Ay, ay, ¿qué? Buenas noches Señora Kimberly venga lo antes posible Subcomisario, muchas gracias Sabes, tenemos un grave problema Bueno, por eso estoy aquí ¿Usted se acuerda de mi primo? A Aarón Lutado Sí, claro Fue un caso difícil ese Aarón desapareció Subcomisario y mucho me temo que haya vuelto Aurora Así que no te gustó Santiago, Aarón Algunas cosas me gustaron y otras no me gustaron nada ¿No? ¿Y conociste mucha gente ya? Mucha Yo creo que tú tienes que avisar a esa casa para que no se preocupen No es que se preocupen Así tienen algo en qué pensar por lo menos ¿Qué te pasa, viejo? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Te pones nervioso que te tomen la mano? Me pongo tirito Es que yo te la encuentro muy linda ¿Qué es linda? ¿Qué voy a hacer linda, hombre? Pérame las arrugas Es linda Y lo más importante que que tiene un corazón grande Es linda por dentro Ya, viejo Ya no me hagas ponerme colorada Ya Ya, cortala Ya, viejo Ya me voy a poner colorada Ya Hola 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 ¿Qué andas haciendo por aquí en la noche? Ah, bueno Pues ya lo vas a ver ¿En qué cagüín anda metida? ¿Qué andas cagüín? Pase nomás, señorita Pase pa' esto Permiso Mira, lo que le traigo Una visita Oiga La señorita esta anda desesperada buscando donde alojarse Y claro pues yo la traje pa' acá Ah Es que yo tengo cabañas dobles ocupan nada más Pero igual me interesa Ah, ¿sí? Sí ¿La podemos ver? Sí Porque igual voy a estar muy pocos días acá en Aurora y yo creo que en ese lugar voy a estar bien Claro Chao Vamos a ver Vamos Vamos Carrie Carrie Ven, por favor ¿Para qué querés que vaya? ¿Para ver cómo te estás muriendo borracho, Axel? Oye, escúchame una cuestión Duarte te engañó Te mintió No, yo no estaría tan segura Si vieras la cara de cínico que tienes, Axel Te darías cuenta Ya, ok Ok, ya Yo reconozco que que he visto a la Silva en un par de veces Ya, pero ¿por qué no me habías contado? Porque no tiene ninguna importancia Ninguna importancia Por favor No te voy a comparar con la diente de oro No me estoy comparando con la diente de oro Por favor Pero no sé Me interesa saber qué es lo que tú ves en ella Nada Nada Si hablé con ella fue porque la Sara me pidió que hablara con ella que esto es que la vi Ya, o sea que yo tengo que preguntarle a la Sarita Meyafe qué es lo que sigue para terminar Carrie, mi amor esto no tiene nada que ver contigo Nada ¿Y entonces con quién tiene que ver, Axel? ¿Tiene que ver con el incendio? ¿Qué es lo que le van a hacer a esa pobre estúpida ahora? Pase, por favor Adelante Permiso Adelante Ay, qué bonito Ajá Qué bueno que vemos Usted va a estar muy bien aquí Estoy muy tranquilo ¿Sí? Eso es justamente lo que yo ando buscando Ajá Mi nombre es Ninfa O sea, cualquier cosa que usted necesite me la pide nomás Mi nombre es Evelyn Ajá La Lavinia me dijo que usted era amiga del Palomino Sí, somos amigos hace muchos años ¿Y no es su mujer por casualidad? No No, somos simplemente amigos Ah A propósito ¿Usted sabe algo de él? No, no Y no creo que vuelva tan rápido él porque ¿Cómo no le contaron el tremendo escándalo que armó antes de irse? No ¿Por qué? ¿Qué hizo? Mire No, mejor que se lo cuente la Lavinia Yo quiero tener mi conciencia tranquila Así que que descanse Buenas noches Buenas noches Gracias Ah, perdón ¿Usted me puede adelantar algo de el arriendo? Ah, pero podría ser mañana porque sabe que me quedé sin nada efectivo Bueno, ya mañana ¿Sí? Mañana Que descanse Buenas noches Buenas noches Yo voy ¿Aló? ¿Aló, amantita? Hola ¿Las tú? Hola, sí pero no digas mi nombre Oye ¿Cómo has estado? A ver Ah ¿Y has usado el lápiz de labio que te regalé? Sí, pero mi mamá me lo quitó Dile a tu mamá que dice la tía Laila que no sea tan histérica ¿Ya? Oye ¿Está tu papá? Eh, sí Espera un poco pero, oye ¿Cuándo vamos a salir de nuevo? Muy luego, mi amor Muy luego Ya Espera un poco ¡Papá! ¿Quién, mi amor? Teléfono ¿Quién será? No sé No hay su nombre Ok, gracias Mamá, ¿me acondes? Aló Rafael, hola ¿Cómo estás? Te quiero decir que tienes una hija preciosa ¿Pero ¿En qué quedamos? ¿Por qué estás llamando de nuevo? Tranquilo Tranquilo Solo quería que lo supieras Buenas noches, Rafael ¿Aló? ¿Aló? Amanda ¿Qué te dijo esa mujer? Nada Amanda, por favor ¿No reconociste esa voz acaso? No ¿La conozco? No, 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 mi amor No se preocupe Usted no la conoce Mira, Linda ¿Por qué no se va a lavar las manos para que comamos todos juntos, ya? ¿Y usted qué cree? ¿Que está mintiendo? No, no creo Por supuesto que está mintiendo, Rafael ¿Cómo no va a estar mintiendo? ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que tú no te das cuenta parece que tu hija es bastante madura para la que tiene y sabe perfectamente reconocer voces por teléfono y ¿Sabes lo que creo? Que esa mujer está lavando el cerebro Eso es lo que está haciendo ¿Qué porquería? Cálmate, cálmate por favor O sea, poniéndote histérica no sacas nada Lo que yo creo que hay que hacer, papá tienes que llamar al inspector Gallardo y que te dé vigilancia Estupidez Por ningún motivo me la daría Estoy seguro Papá, llámalo igual Te podría ayudar en algo No sé, te puede rastrar la llamada y hacer saber dónde está esa mujer Pero es que entiende que yo no quiero saber nada más de esa mujer A mí lo único que me interesa en este momento es la mandita ¿Está claro? Ya volvemos Momentos Rec Esta fue la chispa que encendió anoche la mecha en el Estadio Monumental Tras el empate transitorio a dos goles de Colo Colo frente a la Universidad de Chile el jugador blanco Fernando Vergara y el arquero azul Sergio Bernabé Vargas se trenzaron a golpes Lo colo público un show que hizo todo el partido tuvo algunas palabras intercambio de palabras conmigo y la verdad que la paciencia se me agotó y reaccioné en una forma que quizás no es lo más adecuado Él trata de defender de la mejor manera Colo Colo yo trato de defender de la mejor manera la U a lo mejor nos equivocamos en los caminos pero en los 90 minutos termina Esto no es algo nuevo entre ambos futbolistas en el torneo del año pasado arquero y delantero tuvieron algo más que un simple roce lo de anoche sin lugar a dudas que se repitió con más ahínco mientras los ánimos no se calmaban en la cancha y luego de ser expulsados ambos protagonistas de la gresca surgió un nuevo foco de incidentes ahora en las tribunas Carabineros como se ven en estas imágenes desalojó en forma violenta aparentemente sin motivo alguno a los integrantes de la barra de los de abajo de la Universidad de Chile Hasta el lugar llegó Miguel Ángel Russo técnico de la U con la intención de colaborar para que todo volviera a la normalidad aún restando varios minutos para el término del partido Hay que estar tranquilo hay que colaborar los que estamos adentro no quiero que repriman a mi gente y que mis jugadores sufran y que esto sea un espectáculo nada Según el presidente de la Universidad de Chile René Orozco es preocupante por decirlo menos el trato injusto que le dio Carabineros a los hinchas azules El club deportivo envió hoy una carta de protesta dirigida al general director de la institución policial general Fernando Cordero por violencia innecesaria de los uniformados Pero lo deportivo con más de 15 minutos de tiempo agregado concluyó este primer duelo entre blancos y azules al margen de los incidentes dentro y fuera de la cancha situación que se está haciendo habitual cuando juegan estos dos equipos queda como lo más positivo precisamente los cinco goles registrados anoche en el Estadio Monumental Lo de la U y Colo Colo por las semifinales del torneo de apertura aún no termina Falta la revancha programada para este martes en el Estadio Nacional Solo en Red la televisión de nuestras vidas En el Chile de 1986 las tardes del sábado tenían un solo nombre Sábados Gigantes y ahora 33 años después recordamos los momentos emblemáticos de este programa con sus mejores secciones Solteras sin Compromiso Los Eguiguren Pobre Papá El Clan Infantil Sábados Gigantes este sábado en Rec la señal retro del 3D para volver a disfrutar la mejor televisión de nuestras vidas Pídele Rec a tu cable operador Estás viendo Fuera de Control Ya, Coqui, mira para el testimonio de la Yuset quiero que hagas un primerísimo primer plano de los ojos de ella Ya Tiene un ojo increíble Hay que aprovecharlo Entonces para la cosa del baile que es lo siguiente me gustaría que inventáramos algo para poder hacer una toma del escenario pero desde arriba Una toma cenital dices tú Exacto, una cenital Mira, va a ser difícil pero voy a ver qué se me ocurre ¿Alguien quiere más vino? No, yo no Oye, ¿por qué no dejamos el vinito y las celebraciones y nos preocupamos porque mañana tenemos un plan el doble pesado que este? Sí, me parece ¿Les parece? Me parece Silvana yo voy a dejar a la Nahí a su casa, ¿te parece? No, no, no no te preocupes, Gatito si yo me voy con el coque No, pero yo yo te puedo ir a dejar en serio Ay, si no me va a perder si yo vivo hace muchos años en esta ciudad Chao, Anaí Chao, Coque Hasta mañana Chao, Coque Chao, Coque Chao, Chico Chao, Chico Cuídese y cóntese temprano Chao Chao Tranquilo, Gatito Chao, Silvana Chao ¿Rodrigo? ¿Tú quieres comer algo caliente? ¿Una sopa? No, Silvana No, gracias no, no todavía ¿Y tú, Gato? ¿Ah? ¿Y, Chapo? Ten mucho cuidado, Gatito Anaí, amiga mía y me haría mucha pena que tú le hicieras sufrir ¿Ya, hermano? Parece que es un poquito más que amiga, ¿no? No, es solamente amiga ¿Y eso? Debe ser el típico borracho que anda quebrando botellas ¿No? ¡Axel! ¡Axel! ¡Axel!